Hola mis chicos y chicas la frase que a continuación vamos a aprender se puede decir cuando alguien nos dice lo que siente por nosotros ya sea de una manera negativa o de una manera positiva para expresarle a esta persona que lo mismo que ella siente por nosotros igual sentimos nosotros por ella y ahora vamos a ver la frase el sentimiento es mutuo the feeling is mutual the feeling is mutual ahora veamos la pronunciación figurada the feeling is mutual the the feeling the feeling is the feeling is mutual great again the the feeling the feeling is the feeling is mutual entonces como se dice el sentimiento es mutuo great the feeling is mutual y esto quiere decir that's right bye el sentimiento es mutuo bye be safe bye 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 Gracias por ver el video